No debería estar ni vivo, ¿lo entiendes? Entonces estoy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes, de estar con el público. Alerta, la salud de Jorge Solenas y su grave condición en la columna. Te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna, eso es definitivo, ¿no? Yo tomé la decisión de retrasar esa cirugía. Las cuestiones de salud, pues evidentemente hay que seguir primero los consejos del médico. Si es un problema que dejé pasar mucho tiempo, caídas de caballo, caídas de moto, entonces, pues, ¿qué te digo? Sale a la luz la verdadera situación de Jorge Solenas y es muy preocupante. Sus malestares en la columna no disminuyen y podría necesitar una cirugía pronto para seguir adelante. ¿Qué exactamente causó la condición en la columna de Jorge Solenas? Se confirma que a los 56 años Jorge Solenas, el galán de la novela, Te doy la vida, enfrenta una seria condición de salud que cada vez es más difícil de ocultar. En días recientes, se dio a conocer que el actor está lidiando con un inconveniente en la columna, lo que lo ha obligado a usar silla de ruedas y muletas para llevar una vida normal. Esta situación ha sido ampliamente divulgada por los medios que informan sobre las constantes quejas de Jorge. La situación es preocupante, ya que sus males en su columna no disminuyen y podría necesitar una cirugía para corregir dicha afección. Esta noticia ha causado gran asombro entre los fans y el equipo de la novela, quienes esperan la pronta recuperación del actor. Por otra parte, fuentes cercanas a Salinas mencionan que ha sido seguido una serie de procedimientos sugeridos por especialistas en ortopedia y fisioterapia, con la esperanza de encontrar posibles soluciones que puedan mejorar su condición, sin la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata. Salinas confesó. Si ha sido fuerte grabar con el dolor, pero tengo que soportar, porque si no, la solución es operarme de una vez, y no puedo dejar un trabajo botado, tienes que aguantarte, ni modo, el médico te da medicinas para el dolor, pero el dolor no cesa, ahí está constante, latente. Sin embargo, si la situación no cambia positivamente, la cirugía será inevitable, para poder garantizar la calidad de vida del actor y su capacidad para seguir trabajando en la pantalla. Por su parte, los seguidores de Jorge Salinas están mostrando un gran apoyo en las redes sociales, enviando palabras de esperanza y deseando una recuperación rápida. Gracias a Jorge Salinas, la novela que ha conquistado altos índices de audiencia, podría atravesar cambios en el guión, si el actor tuviera que alejarse para cuidar de su salud. Pero claro, si logra superar este desafío, su fuerza y talento podrían resurgir con aún más vigor, inspirándonos a todos con su retorno a la pantalla. Yo no debería estar ni vivo, ¿entiendes? Entonces estoy agradecido por tener la oportunidad. ¿Jorge Salinas está demasiado demacrado? ¿Tiene una extraña enfermedad? ¿Preocupa su estado físico? ¿Está irreconocible? El 91% muero. Entonces, soy una persona bendecida. ¿Qué sucede con Jorge Salinas? La salud de Jorge Salinas está comprometida. Sus fans se han alertado luego de verlo en un estado tan frágil durante el cumpleaños de Elizabeth Álvarez. Jorge Salinas, uno de los actores más famosos y queridos por el público mexicano, sorprendió a sus fans luego de aparecer en redes sociales mostrando un estado físico deteriorado que fue muy comentado por sus fans y seguidoras. De inmediato, todo el mundo comenzó a preguntarse, ¿qué le pasó? ¿Está en riesgo su salud? Aquí te decimos lo sucedido. Jorge Salinas se volvió muy querido por el público mexicano luego de interpretar a Oscar Reyes en Fuego en la Sangre, una de las telenovelas más exitosas de Televisa de la primera década de los 2000. Sin embargo, tras más de dos décadas desde sus notables logros, muchos comienzan a preocuparse por su salud y por su bienestar físico. Todo se debe a que recientemente Jorge Salinas celebró a lo grande el cumpleaños número 46 de su amada esposa, y donde la actriz compartió varias imágenes de su fiesta temática de Barbie a través de sus perfiles oficiales en redes sociales. Ella lució espectacular vistiendo un vestido rosa y un peinado digno de la muñeca de Mattel. En la celebración, Jorge Salinas estuvo vistiendo un atuendo que simulaba a Ken, novio de Barbie, y juntos protagonizaron una imagen que inundó las redes sociales. No obstante, lo que causó tanto revuelo en las fotografías fue el estado actual del actor, que alarmó a las seguidoras del mismo, quienes comentaron que lucía visiblemente acabado. Esto generó preocupación entre algunos seguidores del actor de 55 años de edad. El protagonista de telenovelas como Las vías del amor parece estar un poco más delgado, y los comentarios incluso sugieren que luce demasiado flaco. Muchas personas intentaron atribuirle toda la responsabilidad de este nuevo aspecto a Elizabeth Álvarez. Por supuesto, el actor cuenta con una gran cantidad de fanáticos que salieron en apoyo de Elizabeth, afirmando que él se veía normal y que forman una familia muy hermosa, luciendo muy atractivos juntos. Entre los comentarios de la publicación de Elizabeth Álvarez, sus seguidoras expresaron, hija, te acabaste a ese hombre. Estaba tan guapo antes. Sin embargo, otro comentario señalaron a la nutrióloga con la que se vio a Jorge Salinas intercambiando besos hace algunos meses como la responsable de este cambio. Hasta el momento, Jorge Salinas no ha comentado nada al respecto. Parece que estos escándalos no impidieron que ambos compartieran un fin de semana agradable. Jorge Salinas Durante los primeros meses de este año 2020, Jorge Salinas estaba acaparando todos los titulares con su gran participación en la exitosísima telenovela llamada Te doy la vida. Sin embargo, a unas cuantas semanas de despedir este año, lo que está dando de qué hablar del actor es su estado de salud, el cual ha generado muchísima preocupación con su público. Lo que sucedió fue que el actor fue visto saliendo de un hospital caminando con la ayuda de un bastón, lo que nos puso a pensar qué fue lo que le sucedió. A través del programa Suelta la Sopa, las cámaras nos dejaron con la boca abierta, donde podemos ver al istrión de 52 años de edad, debidamente protegido con careta y cubrebocas, caminando con dificultad. A pesar de que la emisión de Telemundo no dio más detalles al respecto, en este video te platicaremos de toda la información que conocemos. Este es el muro de la fama y definitivamente no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! La verdad es que no han pasado tantos meses desde la última vez que vimos al actor Jorge Salinas. Él lucía perfectamente bien en la producción Te doy la vida, por lo que en este video vaya que nos generó mucha preocupación y demasiadas, demasiadas dudas. Hasta este momento lamentablemente todavía se desconocen los motivos, por los cuales el esposo de la actriz Elizabeth Álvarez se encuentra lesionado. De acuerdo a la más reciente publicación de la revista TV Notas, esta situación del actor tal vez es porque...